Felices de que continúen con nosotros, es el momento de la entrevista central del despertador y este año los he sentido flojos con relación a interrogantes a través de nuestros chats en vivo en YouTube, hagan preguntas a los entrevistados, queremos formular preguntas que sean directas, por favor, olvídense de los planteamientos largos porque se imposibilita leer y formularle la interrogante al invitado, así que directo al punto cuando formulen sus interrogantes que queremos que ustedes sean parte importante de esta entrevista y de cada día aquí en el despertador, Junior Santos, candidato a la alcaldía por los alcarrizos por el PRM, nuestro invitado en el día de hoy, señor Junior, bienvenido al despertador, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, la verdad que nos sentimos muy bien Rosa y Ezequiel, le compartí con ustedes el día de hoy. Es Dios en el que está conmigo hoy. Adiós, tiene que estar contigo. Ah, sí, ya lo veo, Dios, muy bien. Adiós. Don Junior, es prácticamente obligatorio una pregunta antes de entrar así en lo que es su propuesta para volver a dirigir la alcaldía de los alcarrizos. Hay que recordarle a la teleaudiencia que usted fue alcalde durante 14 años en el municipio de los alcarrizos. Por una organización, por el Partido Revolucionario Dominicano y que ahora usted perdió en las elecciones del 20 como candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, perdió frente al candidato del Partido Revolucionario Moderno y ahora es usted el candidato por esa organización, por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, yo quiero que usted nos diga, así de entrada, cómo se puede explicar ante el electorado un cambio de ese tipo que pueda ser digerible para el electorado. ¿Cómo se explica algo así? Mira, buenos días. Tú sabes que el hombre pone y yo dispone, yo creo en eso, en que la voluntad divina a veces nosotros no queremos resistir, pero nos guía. Las elecciones pasadas fueron muy traumáticas y eso generó a que el concepto del cambio prácticamente se convirtiera en una ola que llevó prácticamente a muchos candidatos. Y el otro elemento, no podemos olvidar, de que el PRM, digamos que es una renovación desde la base y desde la dirección media de lo que era el viejo partido, el PRD. Entonces, hoy la principal explicación es que la alianza natural más cercana que debió de darse fue la alianza PRD-PRM, por la propia naturaleza de que quien se perfilaba como candidato en segunda posición, y así lo dicen las encuestas hoy, era Lionel Fernández, que más que una cercanía al PRD, el PRD siempre lo vio como el partido que evitó el sueño y las aspiraciones de los PRDistas, que era que Peña Gómez llegara a ser presidente, desde el Frente Patriótico se impidió. Entonces, hoy la comunidad de los Alcarrizos se ha encontrado con la posibilidad de que la familia peñagomista toda nos reencontramos y la bandera que nos guía es el Partido Revolucionario Moderno y una coalición de 19 partidos que nos apoyan. Por eso, hoy nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos de que el PRM y la coalición va a ganar la alcaldía con un porcentaje muy alto, porque tiene la, digamos, la legitimidad que da el pueblo a la hora de tomar una decisión. Bueno, usted, con el actual alcalde, yo no sé, aclárenos si fue que se pusieron de acuerdo, porque usted llegó del PRD al PRM y el del PRM se fue para el PRD, molesto por su elección. Fue que ustedes acordaron un cambio, porque uno no lo entiende, ni que estuviera planificado. No, lo que pasa es que el propio PRD como tal, lo que queda, digamos, como estructura legal, se le naturalizó y esa posibilidad abrió de que, bueno, el alcalde actual viera una posibilidad de aspirar un derecho que le asiste. Y es, en una situación normal, la oportunidad que tienen los municipios, ya sin la presión de la pandemia, sin la suspensión de unas elecciones, con una comparación de gestiones, es decir, la gestión que nosotros hicimos desde la oposición, porque a mí no me correspondió tener un gobierno de mi parte, y la gestión que él ha estado desarrollando. Hoy la población de los alcalde actuales tiene la opción de escoger, que ahí es donde el voto del pueblo vale, que debe de votar con conciencia. Lo que la mayoría de los pobladores de los alcalde, los municipios de los alcalde entiendan, que es lo que hoy tienen la oportunidad de, en una situación normal, de escogerlo. Don Junior, yo recuerdo que para las elecciones del 20, se decía que los alcalde actuales había, que el municipio atravesaba por serios problemas con lo que tiene que ver con la recogida de basura. Con serios problemas con lo que tiene que ver, digamos, el movimiento, el tráfico vehicular en el municipio, la entrada y la salida. O sea, todos esos problemas se le imputaban a usted, esos problemas siguen ahí, y supongo que en esta vuelta también en algún momento se lo enrostrarán. Ah, parece como que perdimos la conexión. ¿Usted escucha, señor Santos? Parece que perdimos la conexión con Junior. Sí, importante recordar que Junior Santos fue alcalde de los alcarrizos durante 14 años. Lleva apenas cuatro años fuera como la cabeza municipal de esa demarcación. ¿Escuchó la pregunta de Diógenes? Sí, sí, parece que hay problema con la señal. Él hablaba sobre el tema de la recogida de basura. Mire, la recogida de basura en los alcarrizos era un tema superado. Y el desorden urbano también le mencionó. Sí, mira, vamos a la naturaleza, a la fundación de los alcarrizos. Los alcarrizos se fundan como una comunidad de ocupaciones ilegales o ocupaciones de tierra, que no fue un proyecto urbanizado. Eso da a la situación de que creció en base a lo que eran los desalojos del gobierno de Balaguer. Los hacinamientos por la tormenta desde San Zenón. A los alcarrizos se traían gente para lo que es, digamos, lo damnificado de San Zenón, de David y de la tormenta Federico. Y todo lo que eran los terrenos del CEA se convirtieron en bajarla. A nosotros nos correspondió ser el primer alcalde. Y lo primero que hicimos fue comunicar los alcarrizos por 82 lugares. Llevamos los alcarrizos a que puentes y alcantarillas. Construimos 5.85 puentes por año en la gestión nuestra. Y la recogida de basura siempre estuvimos dentro del ranking del municipio más lindo entre el 1 y el 3. No cálculos hechos por nosotros, sino por organismos como el PNUD, a través del proyecto vinculado al despacho de la primera dama. Lamentablemente, el tema del tránsito no eran soluciones que la tenía la alcaldía. Hoy el gobierno central de Luis Abinadera y parte de la motivación de nosotros entrar en esa propuesta de unidad es que el presidente Luis Abinadera acaba de hacernos el teleférico. No está construyendo el metro Los Alcarrizos. No está construyendo un proyecto que se diseñó en el gobierno de Balaguer en el 1990, que era la circunvalación interna de Los Alcarrizos. Y el gobierno del PLD, el de Lionel Fernández, lo único que hizo fue cambiar el nombre al proyecto. Le puso un nuevo camino y el proyecto quedó cerrado durante los 20 años. Hoy el gobierno de Luis Abinadera lo asume y solamente en indemnizaciones para abrir la trocha se están pagando cerca de 700 millones de pesos. Y se está trabajando a todo vapor. Pero también se está construyendo lo que es la margen de la autopista Duarte, del kilómetro 1 marginal, desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 9. Eso termina de, digamos, lo que es el circuito de descongestionar la autopista Duarte. Acabamos de inaugurar hace apenas dos meses lo que es la extensión de la UAS instalada en la autopista Duarte, ahí entre La Huayga y Los Alcarrizos. Y el gobierno de Luis Abinadera le ha puesto recursos a esta alcaldía que, bueno, multiplica por 10. A mí en 14 años el gobierno me dio aporte por 19 millones de pesos. Una partida de 15 millones de pesos con lo cual nosotros construimos el techado del CUP, construimos el techado de Conani, iniciamos el play de la vaca, iniciamos el play del hoyo de Pochola, compramos una casa y la demolimos y construimos un puente de alcantarilla en el sonido del tren que se inundaba cada vez que llovía. Y para bien de Los Alcarrizos, pero que no vemos el resultado, este gobierno en los primeros dos años le entregó a esta alcaldía fondos adicionales a su presupuesto 26 millones de pesos para la construcción de un mercado que no se ha terminado y cuatro partidas de 20 millones de pesos para la construcción de aceras y contenidos, que tampoco se han terminado. Entonces, este gobierno, el gobierno de Luis Abinadera, ha puesto la mirada y la disposición hacia Los Alcarrizos. Eso nos motiva a que en un plan de mancomunado entre una alcaldía que tenga experiencia y una visión estratégica de convertir a Los Alcarrizos en el destino industrial de la provincia de Santo Domingo, como nosotros lo tenemos plasmado en nuestro programa de gobierno municipal, sería interesante ver esa simbiosis, esa combinación entre el gobierno desarrollando las obras grandes y la alcaldía ordenando y diseñando proyectos de infraestructura que resuelvan el problema vial de intercomunicación a lo interno, es decir, el flujo vehicular. Por ejemplo, nosotros ya nos reunimos con toda la ruta de Guagua, los líderes de ruta de Guagua y de carro, porque Los Alcarrizos, toda la ruta se mueve este o este, con la construcción del teleférico y la circunvalación. Toda esa ruta hay que rediseñarla y ponerse a mover ahora norte-sur. ¿Por qué? Porque sería la forma de cómo desde los dos laterales del norte y el sur, los municipios puedan moverse en lo que es el tránsito interno hacia lo que son las paradas del teleférico y la parada del metro. Usted va a poder ya el próximo año montarse en el teleférico, en la zona franca de Los Alcarrizos, con 35 pesos, montarse en el metro con esos mismos 35 y llegar al aeropuerto internacional de las Américas desde Los Alcarrizos. Eso significa que ya... Bueno, mire, yo hice el ejercicio de anotar aquí algunas de las acusaciones del alcalde actual, Cristian Encarnación, en su contra cuando él arribó el poder y usted fue desplazado. Entre las irregularidades que él mencionó, que usted supuestamente malversó fondos públicos del ayuntamiento, están las siguientes, para que usted, por favor, ahora que tenemos la oportunidad de entrevistarlo, pueda responder. No aparecía la placa del vehículo oficial, ni las armas de fuego, ni dos camiones recién comprados, ni dos millones y picos de pesos de seguridad social de los empleados, ni 83 millones de pesos de la empresa recolectora de basura, ni el agua de la cisterna para los bomberos. Además, además de otras irregularidades, la lista es larga, que denunció él, que supuestamente lo ponen a usted como una persona que malversó bienes y dinero público. Mire, lo primero que hay que tener claro es que ofende el que puede, no el que quiere. Y la verdad es cosa de tiempo y la justicia es cosa de Dios. Señor, nosotros administramos, fuimos auditados por la Cámara de Cuentas y las auditorías están ahí. Sobre el tema de desaparecer dinero, señores, eso solamente cabe en la cabeza de un ignorante. Y lo peor que puede haber un ignorante con poder, porque no hay forma de sacar un dinero de una institución aunque no sea a través de una transferencia, a través del banco o a través de un cheque. Incluso los bancos, cuando alguien hace un cheque a nombre de una persona, obligatoriamente tienen que poner un doble endorso. Y el último que lo cambia es la persona de referencia. Nosotros nos hemos concentrado fundamentalmente a entender esa filosofía. Mire, yo voy aquí a repetir un consejo en una reunión familiar que nosotros hicimos. Y mi hijo me puso la mano en esta condición. Me dijo, mira papi, tú estás aquí arriba y ese señor está aquí abajo. Si tú le respondes, él no va a subir donde tú estás. Tú tendrías que bajar. Nosotros sabemos quién tú eres y sabemos de qué tú vives. Yo tengo una empresa de la que vivo y he seguido mi vida normal. Pero cada vez que hay denuncias de ese tipo, lo que hay que recurrir es a los organismos de control, a los organismos que tienen que ver con eso. En mi caso, nadie me verá en una esquina o en un medio de comunicación hablando de esta gestión, diciendo que no puedo resolver porque dejó deuda. Si las deudas existen, lo que hay que ver si son pagables. Si las deudas son reales y tienen soporte, la continuidad del Estado es lo que manda a pagar. Eso es una corrupción. Y segundo, a mí nadie me va a ver quejándome de que no pueda resolver un problema porque yo sé que Los Alcarrizos hoy es un caos. Desnaturalizó todos los programas que funcionaban. Los Alcarrizos era un municipio limpio. Hoy es un municipio que está lleno de basura. Nadie me va a ver a mí en las esquinas diciendo que no puedo limpiar. Bueno, lo está diciendo, señor Santos. Ahora mismo lo está diciendo. Ahora mismo usted lo está diciendo. No, no. Pero no voy a decir en ninguna esquina que no puedo resolver porque la administración anterior hizo toda la cual cosa. Yo sé que hay un desorden y yo sé cómo resolverlo. Y si yo asumo el reto de ser alcalde hoy, lo primero que debo de hacer es un diagnóstico, y ya lo tengo, sobre las necesidades que tiene el municipio. ¿Por qué nosotros asumimos ser alcalde de nuevo? Porque entendemos que las obras importantes del municipio ameritan de una coordinación entre el gobierno central y el gobierno municipal, las obras de infraestructura. ¿Por qué usted no lo somete a la justicia? Si usted dice que eso es difamación, que eso es injuria, que es mentira, que es para desacreditarlo, el buen nombre es lo más valioso que uno tiene. ¿Usted sabe por qué? Porque ofende quien puede, no quien quiere. Y segundo, yo no voy a hacer caja de resonancia. Miren, hay dos cosas que se parecen mucho. Un chofer de un camión y un alcalde. Si usted ve el chofer de un camión que anda con un barrigón, todo sudado, lleno de barba, y con los dientes postizos, malos, sin cepillar, usted chequee su camión y verá que le falta luz, que no se lava y que está todo detartalado. Entonces, lo que más se parece a un alcalde es eso. Si usted ve a un alcalde que sus expresiones son incoherentes, que sus actitudes no corresponden a un plan de desarrollo de su comunidad, así mismo se está en que el municipio. Entonces, la cara del alcalde. Señor Junior, pero hay una realidad. Usted dice que el municipio estaba entre los tres más limpios del país. Bueno, las estadísticas están ahí. Pero, sin embargo, en el 20... Disculpe, señor Junior. Señor Junior, disculpe. Pero en el 20, la mayor denuncia, y pienso que esa fue una de las razones que llevaron a que usted perdiera, la mayor denuncia de Cristian Encarnación y del PRM en ese momento, era que el municipio estaba abarrotado de basura. Y la deuda. Y además de la deuda. Escúcheme, escúcheme. Los periodistas, una de las responsabilidades que tienen es investigar. No es lo que digamos los políticos. Vayan a las estadísticas y a la realidad de los años anteriores, al 2020. Pregúntenle a la comunidad. Búsquenlo en los barrios y completen la información. Mire, yo le reitero, cualquiera puede denunciar, cualquiera puede decir. Ahora, entre decir y demostrar, hay una distancia. Entonces, ahí es donde juegan un papel importante ustedes los medios de comunicación. Yo respeto mucho a los periodistas, porque el periodista es como el dolor en el cuerpo. Cuando un político denuncia, está en competencia. Ahora, cuando un periodista denuncia, es como el dolor en el cuerpo. Cuando duele una parte del cuerpo porque algo anda mal. Cuando un periodista hace una denuncia, algo anda mal. Ahora, cuando somos los políticos que por falta de argumento interactuamos y decimos cosas, no necesariamente es la verdad que se está diciendo. Ahora, nosotros lo que le pedimos a ustedes es que bajen con sus cámaras, vayan al municipio, pregúntenle a la gente, a la comunidad. ¿Se me entiende? Entonces, en ese camino, nosotros siempre vamos a estar abiertos al escrutinio. Mire, el que administra fondos públicos, lo primero que tiene que estar dispuesto a que lo auditen, siempre nosotros estuvimos abiertos a que nos hicieran auditoría. Inclusive, nosotros la pedimos en cada cuatro años, nosotros pedíamos que la Cámara de Puente hiciera una auditoría, como igual que cuando salimos. Los organismos de control iban y nosotros nunca nos opusimos. Ahora, si usted busca ahora, usted se va a encontrar con situaciones en las que la administración se ha opuesto, por ejemplo, a que el CODIA fiscalice obra de fondo que entregó la Liga Municipal Dominicana. Esos datos están ahí. ¿Me entienden? Entonces, yo siempre he creído, siempre he creído, que el que administra fondos públicos no debe de molestarse, ni que lo cuestionen, ni que le pregunten. Lo que tiene que estar presto siempre a responder. En mi caso, yo le reitero. Bueno, en su caso, incluso siendo usted alcalde, se llegaron a querellar en su contra. ¿Cómo es? Incluso siendo usted alcalde, recuerdo que se llegaron a querellar en su contra. Bueno, pero cualquiera puede querellarse. Si es verdad que tiene fundamento, los organismos tienen que responder. Ahora, cualquiera no puede llevar un papel a una institución y decir, investiguen esto o yo digo tal cosa. Lo primero que hacen los fiscales, porque eso le cuesta dinero al Estado, ¿cuánto cuesta a un organismo del Estado hacer una investigación? Entonces, la denuncia tiene que tener fundamento. ¿Qué usted le ofrece? Mire, la misma constitución establece que hasta un ciudadano puede constituirse en actor civil y denunciar y darle continuidad a cualquier denuncia. La propia ley dice que por el rumor público se pueden hacer las investigaciones correspondientes. Nosotros vamos a nuestra competencia. No a pensar en que esta administración es un desastre como lo es. Nosotros vamos a la disposición de resolverlo. Y con la voluntad de Dios y el esfuerzo que estamos desarrollando y del pueblo, nosotros vamos a rescatar nuestro municipio. Pero, ¿qué usted le promete como ejes principales, señor Santos? Mire, a nosotros mentiras. Señor Santos, recuerde que una entrevista. ¿Qué usted le promete a los habitantes de Los Alcarrizos, distinto a lo que le dio durante 14 años? Yo sé que usted numeró un listado de prosperidad económica y de proyectos, pero que son por parte del Poder Ejecutivo. Usted como alcalde, ¿qué les va a ofrecer como ejes principales que no le dio en 14 años? Bueno, lo primero es que nosotros somos el resultado de la solicitud y de la visión de la gente. ¿Cuál es la principal demanda que tiene la gente de Los Alcarrizos? Que el municipio vuelve a estar limpio. Y ahí están las mediciones y ustedes pueden hacerlo de senso. Nosotros vamos a limpiar de nuevo el municipio. Vamos a volver a ser el municipio limpio. El municipio que se veía en un proceso de orgullo y de prosperidad. En nuestra gestión se acuñó la frase acarricense, porque levantamos el orgullo de Los Alcarrizos. Volveremos de nuevo a tener el campamento infantil con tres mil y tantos niños. Construiremos el mercado que parece ser que este no lo va a terminar. Vamos a ordenar y a reestructurar el mercado de productor. Vamos a construir el edificio para la prevención y mitigación de riesgos en el municipio de Los Alcarrizos, que es una visión estratégica. Vamos a trabajar para descentralizar, construimos la funeraria modelo, podemos decir, en gran medida del Gran Santo Domingo, la construimos Los Alcarrices. Nosotros aspiramos ahora a construir un circuito de tres funerarias más. Nosotros, como el gobierno viene de la entrada de Los Alcarrices, hacia adentro trabajando, nosotros vamos a iniciar en Ciudad Satélite y Villalinda, hacia acá con las obras pequeñas y en coordinación con el gobierno, vamos a conseguir el asfaltado, porque un alcalde tiene que ser un gestor, tiene que ser alguien que promueva la inversión, tanto pública como privada. Señor Junior, ¿de cuáles obras pequeñas usted habla? Bueno, nosotros tenemos una obra importante que debe de hacerse entre el gobierno central y el gobierno local, la construcción del cementerio municipal, que la información dice que este gobierno le entregó a la alcaldía 20 millones de pesos para construirla y no se ha puesto un bloco. Nosotros pretendemos construirla. ¿Y dónde se le ha construido? ¿Dónde se le ha construido? ¿Cuándo? ¿Dónde? En el mismo terreno donde se está construyendo, donde hay que construir el cementerio municipal. En la zona de Ato Nuevo construiremos una capilla también para una funeraria. En la zona oeste, entre el progreso, la fecha a bordo, construiremos la tercera funeraria municipal. Vamos a construir seis, ocho delegaciones en un plan de descentralización, porque la densidad poblacional de los alcarrizos sobrepasa los 8.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Dividimos el municipio en ocho minicabilos y en cada uno de esos minicabilos funcionará una delegación con autonomía y descentralización del presupuesto. Vamos a construir en lo que es la circunvalación ya a través del fideicomiso público que maneja lo que son la disposición final de los desechos sólidos, vamos a construir una estación de transferencia y clasificación de desechos sólidos o unos equipos para clasificar y recuperar plástico, metales, aluminio y vidrio para que solamente a Duqueza vaya el 35% de los desechos sólidos. Nosotros vamos a desarrollar ocho infraestructuras de lo que son circuitos de acción rápida de los bomberos. Tenemos la sede central de los bomberos. En el plan de mitigación de riesgos y prevención de mitigación de riesgos que tenemos, tenemos la sede central de los bomberos. Entonces, así mismo, los ocho minicabilos habrían que construir siete estaciones más la central para que en una acción de menos de cinco minutos un camión de bomberos pueda llegar a donde está el siguiente. Entonces usted dice que no hizo nada de eso durante 14 años porque no tenía el presupuesto. Eso es lo que usted dice. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque más del 90% de los barrios no tenía acericontena y nosotros lo hicimos. 82 lugares de los alcarrizos no tenían cómo comunicarse entre sí, le hicimos 82 puentes. No teníamos un edificio donde alojarnos. Y el ayuntamiento lo compró por 20 millones 629 mil pesos con fondos del ayuntamiento, no de aporte del gobierno central. Porque no había un parque como el de la toronja que construimos. Porque no había un parque como el de la mariposa, como el que construimos. Porque no había un techado como el de Conani, como el que construimos. Porque no había un techado como el CUP, como el que construimos. Porque no había una cancha y multiuso como la que construimos en el barrio Nuevo Horizonte. 14 años. Porque no había un destacamento en la parte oeste de Ato Nuevo como lo construimos. Porque no había un destacamento en la entrada de los alcarrizos como lo construimos. Porque no había una escuela como la José Martí como la que construimos. Porque no había una intercomunicación alterna en los alcarrizos como la comunicación entre la calle San Antonio y el cruce de Macumba para comunicar una salida alternativa en el alcarrizos. Porque no había un puente en la calle 11 para comunicar a Pueblo Nuevo con los multifamiliares. O porque no había dos puentes superiores como los que construimos para comunicar a la Mercedes con Valle Encantado. A Valle Encantado y Canaán. A Canaán con el kilómetro 14 en 82 lugares. Señor Junior, disculpe. Y en esta vuelta usted tiene algún plan para lo que es el manejo final de los desechos sólidos. ¿Algún plan además del tradicional de la recogida y llevarla a Duquesa? Mire, acabo de decirle de que tenemos un plan de construir una estación de clasificación de desechos sólidos en la avenida Circunvalación. Ahí debemos de ver porque hay unos 10 mil metros que en el gobierno anterior nosotros conseguimos a través del CEA para el ayuntamiento. En ese lugar nosotros pretendemos que se haga un proceso de clasificación. Pero además eso va a desarrollar la cultura de la clasificación de los desechos sólidos. A través de lo que son las tan extendidas en las escuelas. O sea, una nueva generación. Porque ya la generación de nosotros es muy difícil que aprenda lo que tiene que ver con el uso y el manejo de los desechos sólidos desde las casas. Entonces hay que nosotros pretendemos que desde la escuela se dedique media hora o una hora diaria en la tan extendida para generar conciencia en los niños y niñas y adolescentes sobre el proceso de clasificación desde el origen que tiene que darse. ¿Me entiendes? Entonces hay todo un plan alrededor de eso. Pero eso tendría que coordinarlo con el Ministerio de Educación. Pero es que un alcalde, lo que es un gestor, nosotros con el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que pretendemos? Le vamos a donar al Ministerio de Educación un terreno propiedad del ayuntamiento para que ellos construyan el edificio donde funcionaría lo que es la región de educación, la regional 5 de educación de los alcaldes, que no tiene un local digno. Entonces eso será mediante un intercambio en el cual educación se comprometa con la alcaldía a trabajar un proceso de educación ciudadana para el manejo de los desechos sólidos. Hoy, al ministrar los alcaldes, hay una serie de cosas que ya las tenemos resueltas y que las hicimos en los años anteriores. Nosotros, alguien me decía, y yo acepto el reto, que decía, bueno, no pueden comparar 14 años de gestión con 4 años. Yo le digo, sí, hagamos la comparación. Si dividimos los 14 años por año, solo en puentes, nosotros construimos 5.85 puentes o alcantarillas. En esta gestión, veremos en los 4 años, si es una comparación, hay 4 puentes que nosotros vamos a tener que construir en lo que son los progresos, la esperanza, progreso 1, progreso 2 y la fecha bombe. Esos 4 puentes debió de construir esta gestión por la cantidad de cañada que tienen los alquerrices. Los alquerrices dejó de salir mediante un estudio que hicimos a través del Comité de Prevención y Mitigación de Riesgo. Teníamos 36 lugares de Riesgo y el ayuntamiento resolvió 24. El gobierno anterior de Danilo Medina resolvió uno. Hoy, dentro de nuestro plan de cogestión que tiene que darse, de acuerdo a la ley 176, que debe de darse una cogestión entre el gobierno central y el municipal, el problema de la inundación de nuevo amanecer o lavapié, como le decían antes, igual que Brisa y Lebrón, va a quedar resuelto porque el gobierno se comprometió con nosotros a este año construir un kilómetro de gavión en el Arroyo Lebrón. Y la CAS está en un proceso de saneamiento y tapado y entubado de cañada, que ya no van a ser un problema. Lo que pasa es que un alcalde no está para estar peleándose con el mundo. Un alcalde está para funcionar como si fuera un canciller hacia afuera y hacia adentro tiene que verse como el conserje del pueblo. Señor Santos, ¿y qué tantas posibilidades hay de que usted nuevamente vuelva a ser el alcalde de los alcarrizos? ¿Qué le dicen sus números? Bueno, ustedes tienen información porque ustedes manejan información, ustedes reponen a grupos económicos importantes y a grupos de comunicaciones importantes que yo invidiendo. Los alcarrizos, la posición anda 60.8, nosotros, la coalición encabezada por el PRM, la administración actual 14.8 y el PLD 13.5. Es decir, todas las posibilidades están. Ahora, nosotros no nos volvimos los laureles. Nosotros tenemos el mejor gobierno con relación a las inversiones que se están haciendo los alcarrizos, encabezado por el presidente Luis Sabinader. Nosotros tenemos la mejor maquinaria electoral que se está desarrollando en este momento en República Dominicana y en los alcarrizos. Mientras el PLD está marcando... Creo que hemos tenido dificultad con la conexión. Señor Junior, ¿nos escucha? Señor Santos, candidato alcalde de los alcarrizos por el Partido Revolucionario Moderno. Pero está cerca de Paliza. Él dice que tiene un poco más de un 60 en esa demarcación. Sí. Nos gustaría saber qué él opina de los pronósticos de los paticinios. De un 70% a nivel nacional. Sacaría el PRM según Paliza. Lo tenemos ahí, señor director. O ya lo perdimos de manera definitiva. Se fue. Anda. Qué mal. No pudimos cerrar la entrevista. Y se quedaron las preguntas de los amigos televidentes. No hay mucha, porque la gente lo que está participando de esta conversación, pero sí había algunas que queríamos... Señor Junior, lo sentimos mucho que hayamos perdido la conexión con usted. Y aprovechamos mucho el tiempo con él. Hablamos de muchos temas. Y ya como que es difícil que podamos volver a tenerlo antes de que se desarrolle el proceso electoral el 18 del mes que viene. Es difícil, es difícil que lo podamos... ¿Todavía, señor director? ¿Nos reconectamos? Dígame. No, que no, que no, que no. Bueno, qué pena. Nuestras excusas, aunque no fue parte de nuestro equipo técnico, parece que hay problema con su conexión a internet. Recordamos que estamos haciendo las entrevistas centrales vía Zoom, porque aquí en el Grupo S&N estamos remodelando nuestros estudios. Vamos a tener modernísimos estudios, como ustedes se lo merecen, para que puedan tener visualmente una sensación más moderna, más agradable, al nivel y a la altura de nuestros televidentes, que se merecen eso y más. Como ustedes se lo merecen, ustedes verán, lo que viene es grande, bastante grande. Muy grande. Bueno, aunque sea ya finalmente el señor Junior Santos volvió a reconectar con nosotros, señor Santos. Ah, qué bueno. Usted hablaba que los números le dan un poco más de un 60%, entonces usted está cerca de lo que plantea el presidente de su partido. ¿Cree usted que está cerca o no tan cerca de la verdad el señor Paliza cuando dice que ustedes ganarían con un 70% a nivel nacional en las elecciones municipales? No, 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 que ganarían alrededor del 70% de las demarcaciones. De las alcaldías, o sea, un 70%. No se escucha. No, no lo escuchamos, director. Quítale el mute. Está muteado. Ahora sí. Ahora sí. Una de las condiciones que nosotros tenemos que administrar como coalición, no nos olvidemos que esta es la coalición de partidos más grande que se ha hecho en la República Dominicana, es que no nos vayamos nosotros a convertir en triunfalistas. Los números dicen que nosotros vamos a ganar más del 75% de los territorios. Ahora nosotros estamos trabajando como el que más, como si estuviéramos en el último lugar, porque la intención no es ganar, es ganar en el que la oposición no tenga la oportunidad de denunciar de que se ganó por la influencia del poder, sino que los resultados sean legítimos como están marcando todas las encuestas. Nosotros estamos muy contentos, estamos todos trabajando, estamos día a día, nos dan desde las 7 de la mañana a veces antes hasta las 12, 1 de la mañana trabajando todos los días. Porque sí sabemos, porque ya somos gente que tenemos experiencia, de que simpatía, hasta que no se convierten en votos, no es realidad. Ahora, eso te motiva, eso te entusiasma, eso te orienta. Hoy nosotros sabemos que es lo que la gente quiere en el municipio de Los Alcarrinos. ¿Qué es lo que la gente quiere en el municipio de Los Alcarrinos? Que Luis Siga y que Junior vuelva. Eso es lo que dice más del 60% de la población de Los Alcarrinos. Señor Junior, le deseamos el mayor de los éxitos en el proceso del 18 de febrero y ya usted es un hombre de experiencia en esas líneas porque usted duró 14 años siendo alcalde de Los Alcarrinos. Le deseamos el mayor de los éxitos. Lo que sabemos de béisbol, cuando el juego se aprieta, normalmente se ponen a los veteranos para que den el fin. Nosotros en Los Alcarrinos necesitamos anotar... Con eso usted está reconociendo que la oposición tiene gran parte del pastel ganado ya, con lo que usted acaba de decir. No, nosotros, porque el juego se aprieta frente a la situación del municipio de Los Alcarrinos. Los municipios hoy necesitan reconstruir su esperanza, necesitan volver a tener un municipio libre, necesitan que vuelva el campamento de verano, que vuelvan los juegos escolares como lo organizaba el ayuntamiento, que vuelva el carnaval, que las becas estudiantiles vuelvan a ser parte del programa de acción del ayuntamiento, que las asistencias sociales a nuestros ancianos y personas con limitaciones físicas, motoras o discapacidad tengan puertas donde tocar, que vuelva el presupuesto participativo, que la inversión social del ayuntamiento se note. Entonces, hoy lo que hay es todo una especie de alianza político-social en Los Alcarrinos a favor de esto. Miren, para nosotros es muy sorprendente ver cómo los comerciantes y empresarios de Los Alcarrinos se están manifestando abiertamente ya con candidaturas como la nuestra, porque están buscando recatar el municipio. ¿A ustedes qué nosotros les pedimos? Vayan con las cámaras al municipio de Los Alcarrinos en este gran proyecto que ustedes tienen, que es la batalla electoral. Pregúntenle a la gente, vean la condición en la que están los municipios, y lo invitamos a que inicien por Los Alcarrinos, casa a casa, calle a calle, para que hagan y le den la oportunidad al pueblo a que se exprese, no solamente los políticos. Así que, le reitero mi gratitud, decirle a mi pueblo de Los Alcarrinos que por amor a nuestro municipio, por el compromiso que tenemos, nosotros hemos abrazado esta causa de impulsar la reelección del presidente Luis Abinavé, de ganar la mayor cantidad de diputados y diputadas, ganar la Senaduría. Tenemos que irnos, señor Santos, y perdonen. Entre el ayuntamiento y el gobierno, podamos decir, sin temor a equivocarnos, de que Los Alcarrinos avanzan. Y es para trabajar juntos que estamos nosotros en este proceso. Muchas gracias y que Dios nos proteja a cada uno de nosotros. Amén. Igual a usted y a todos los municipios de Los Alcarrinos y su familia. Y a todos los municipios de Los Alcarrinos. Amén. Amén.